Así que ahora vamos a ir a las estimulaciones de esto que yo les voy a estar explicando ahora. Vamos a poder identificar si son fortalezas o si son una necesidad en nuestro chico o chica. Por eso es que no voy directamente a fortalezas y necesidades porque cada uno es totalmente diferente. Si trato de individualizar, este video durará horas, días, meses y años. Así que de manera resumida usted va a ir escuchando y leyendo lo que yo les estoy presentando y van a ver si es una fortaleza, si es algo que hacen bien, reaccionan de manera apropiada o si no hay una reacción apropiada. No estoy hablando de hiper o hipo. Estoy hablando de si hay una reacción apropiada o no hay una reacción apropiada. Si no hay una reacción apropiada, por ende, es una necesidad. Sea una reacción hiper o sea una reacción hipo o sea mixta. Si hay una reacción no apropiada, es una necesidad. Si hay una reacción apropiada, es una fortaleza. Y de ahí entonces partimos. Si proveemos compresión y tracción sensorial como rebotar, saltar, empujar, alar, pegar, aplastar, arrojar, golpear, colgarse de cabeza, abrazar fuertemente, enrollarlos en una sábana, en una manta, rascarlos. Si hay una reacción no apropiada a ninguno de esos estímulos, pues es una necesidad y tenemos que trabajar con eso. Si reacciona de manera apropiada, pues es una fortaleza y vamos a trabajar a partir de eso con nuestras necesidades en el área proprioceptiva. ¿Qué podemos hacer para estimular el área proprioceptiva y táctil? Hacer artesanía o trabajos de arte, cosas manuales, con los pies, con el cuerpo. Utilizar todo el cuerpo para hacer algún tipo de artesanía. Pintar con los dedos, mezclar plasticina, barro o cualquier masa, masa de si hacen galletas o lo que sea, permitirle a ese niño que utilice sus manos. Si de primera instancia no lo logras, póngale guantes. Utilicen guantes para que entonces lo trate de hacer con guantes. Después eliminamos un guante y si le eliminamos el otro. Recuerden que esto toma tiempo. Yo se lo digo así rápido porque obviamente, pero esto primero los guantes, a lo mejor esto un montón de tiempo con guantes. Se quita un guante. A lo mejor lo tolera, a lo mejor no. Hay que volver a poner el guante. Así que con todo lo que yo le diga, usted sabe que es poco a poco. Usar pega con escarcha, conocida como glitter glue. La pueden usar con los dedos, moverla con palitos y cosas, pero específicamente con los dedos porque después hace como que la capita por las manos, por la piel y entonces se tienen que empezar a rascar para poderse la sacar. Y al tener escarcha es un poco divertido para ellos. Y si utilizamos escarcha de su color favorito, mejor todavía. Jugar con agua, tierra, arena, crema, espuma. Si le gustan algunos colores, pues que esas cremas tengan esos olores o la espuma, colores que le gusten y ahí podemos estimular a que aprendan los colores, los digan, los verbalicen y vamos trabajando otras áreas. Vestirlos con ciertas telas. En muchas ocasiones tenemos niños que reaccionan a ciertos tipos de telas como el lycra, el nilón. Pues lo que vamos a ver, obviamente tratar de vestirlos con telas que ellos toleren, pero poco a poco podemos ir en nuestra casa poniéndole ropa de la otra tela. O en el caso de un familiar, en un lugar donde ustedes puedan controlar la reacción. Pueden entonces ir introduciendo esas nuevas telas. También usted puede utilizar esas telas que su chico o chica no tolere para que vea que eso no hace daño. Porque recuerden que la reacción típicamente cuando es exagerada, que es hiper, ellos sienten como un daño, sienten dolor, sienten molestia. Cuando la reacción es hiper, que no reaccionan, pues obviamente no hay reacción. Su estímulo está apagado en cero. Así que por eso tenemos que identificar cuál de las dos es. Explorar varias texturas. Podemos hacer un librito de diferentes telas también para que entonces las vaya conociendo. Podemos utilizar en un papel, poner pega y echar tierra, echar arena, echar grama, hojas diferentes y haciendo una libretita que también lo hacen en el piso para que caminen. No todo con las manos, también para que caminen, para que se acuesten. Si usted tiene patio o tiene un lugar donde haya grama, donde haya tierra, donde haya arena, pues llévelo y expóngalo a eso. Claro, poco a poco. Primero se lo muestra, le explica. Usted lo hace. Usted le modela lo que usted quisiera que él o ella haga también. Y entonces, pues, lo llevamos a que trate de hacerlo. De primera no, pues, vámonos. La próxima. Vámonos. Próxima. Y así hasta que lo tolere. Puede ser que nunca lo tolere. ¿Por qué? A mí no me gusta comer ciertas texturas. Y ya es un gusto. Puede ser que si cuando pequeñas me hubiesen estimulado a comerlas, hubiese sido, digo, trataron, pero no de la manera apropiada. Así que debemos de ir trabajando con eso. Acariciar animales vivos, preferiblemente, de diferentes texturas. Perrito. El pelo del perro y del gato es diferente. Lagartijo. Los peces. Que meta la mano y toque el pez para que sienta que se desliza, que no lo puede como que agarrar así, que tiene que hacer más fuerza. Ir exponiendo a diferentes animales. Caballo. Este, una tortuga. Animales, claro está, no le vayan a hacer daño. Que usted tenga control sobre el animal, pero exponer a ese individuo a la piel de otros animales. Usar juguetes o cosas que vibran. Cepillos de dientes. Vienen cepillos de dientes que vibran. Para niños que tienen la U completa. Es que usted se lo pone y lo que hace es moverlo de lado a lado. Esos cepillos son un éxito. Hoy en día tenemos la dicha de tener muchos artefactos o equipos que nos pueden ayudar con este tipo de cosas. Arroparlos con una cobija, ¿verdad? O con una sábana de peso. O utilizar un chaleco pesado. A veces para la escuela, cuando tenemos a un chico con necesidades en el área proprioceptiva táctil, con que utiliza un chaleco debajo de la ropa de la escuela, podemos lograr que se tolere el ambiente escolar. Así que, jugar con animales de peluche, de diferentes tipos, ¿verdad? De pelaje, porque a veces son de algodón, a veces son de otro tipo de materiales. Baños con, bañarlos con aguas en diferentes temperaturas. Ojo, que el agua no esté helada ni que esté extremadamente caliente. Le vamos a hacer un daño. Cuando queramos exponerlo a temperaturas extremas, como el frío y el calor, pues no a todo el cuerpo. Tratar de hacerlo con los dedos, con las piernas, que típicamente son áreas un poquito más fuertes. El codo, las rodillas. Podemos entonces presentarles estas cosas que son sumamente frías. Caliente hasta el nivel de no lacerar la piel. Fría hasta el nivel de no lacerar la piel, por favor. Así que, podemos ir trabajando con eso. Cuando es en el baño, empezamos, ¿verdad? Con una temperatura tibia agradable. Si queremos presentarles el agua fría, vamos moviendo hacia el frío. No hagan las dos cosas al mismo tiempo. Primero, busquen hacia qué temperatura van a trabajar primero. Empezamos a enfriar el agua hasta que la tolere completamente fría. Recuerden, esto es día, 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 día. Y entonces caliente hasta que entonces tolere la caliente. Esto es, mire, cada día, cada día, cada día, cada día, ¿ok? Hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia porque van a haber reacciones. Reacciona de una manera no apropiada. Volvemos a como estábamos. Es ir presentándolo hasta que lo tolere. Estimulación vestibular. Nuestro cuerpo completo, ¿verdad? Con ese ambiente. Propioceptiva es nuestra piel, nuestro cuerpo, cómo sentimos las cosas, lo que tocamos y todo eso. Vestibular es cómo el ambiente lo percibimos. Así que, utilizando objetos, cosas que dan vueltas, las sillas que dan vueltas, los columpios que dan vueltas, mecerse en sillas, mecerse en caballitos de juguete, todo lo que sea, movimientos, movimientos. Movimientos hasta cierto punto. El agua de Marbe, jugar en la naturaleza, como rodar cuesta abajo, escalar, jugar en un parque donde hayan muchos juegos diferentes, ponerse a los niños en la falda y hacerle como el caballito. Y eso lo hacen mucho cuando nosotros somos pequeños y las personas no sabían que ahí estaban estimulando nuestro sistema vestibular. Así que, podemos hacer eso hasta cuando son grandes. Mi hijo de 18 años se sienta en mi falda y yo le empiezo a mecerlo, para que entonces él tolere su tono muscular, también se va trabajando ahí. Usar el pasamanos al subir escaleras y bajar escaleras. Son dos cosas. El subir y bajar escaleras también nos ayuda con el sistema vestibular. Caminar, correr, marchar. Eso también nos ayuda a estimular nuestro sistema vestibular. Jugar a agarrar la bola. Usted le tira una bola, empezamos con una bolita que si es un niño pequeño, pues no es una bola muy grande. Si ya es un muchacho o muchacha más grande, pues un tanso es una bolita más grande. Empecemos con estas bolas que son no tan pesadas y más blanditas. Dependiendo, si usted tiene el tono muscular alto, pues una bola un poquito más dura está bien. Si tiene el tono muscular bajo, pues entonces una bolita más blanda. Entonces, vamos yendo en contra. Si es tono muscular alto, empezamos con una bola más dura como la de baloncesto y vamos ablandando el uso de la bola hasta una bola de estas que son de plástico o que son de aire. Si es tono bajo, pues empezamos con una bola blanda hasta que podamos llegar a jugar con una bola como la de baloncesto. Jugar tenis, sentarse en cojines inflables o en las bolas inflables que pueda sentarse y no irse de lado, rebotar en las bolas de terapia, montar en juegos de feria, las máquinas de feria también ayudan muchísimo con el sistema vestibular. Nadar es una excelente forma de estimular porque estimula todo. Relativamente todos los sentidos se estimulan con la natación. Caminar como diferentes animales, imitar cómo caminan diferentes animales, empujar el carrito en el supermercado, un cochecito, empujar algo que tenga ruedas, hacer push-ups o lagartijas, ejercicios en un gimnasio, empujar la pared, hacer los wall push-ups, empujar la pared, hacer ejercicios abdominales, aunque usted no lo crea, eso también ayuda con el core y a saber cómo ir trabajando ese peso de nuestro cuerpo, montar triciclos, bicicletas, patinetas, patines y patinar en hielo, montar en trino. Bueno, pues claro está eso, aquí en Puerto Rico no se hace, a menos que haya una pista de patinaje y haya el edificio como para montar en un trineo en nieve o en nieve artificial. Pero sí, este video lo ve alguien o lo ven personas en donde cae nieve o bajan esas temperaturas y hay la oportunidad de poder patinar en hielo y montar en trino, por eso también ayuda el sistema vestibular. Así que, este, la estimulación auditiva, recuerden, todo esto que yo les estoy diciendo, usted va escuchando y va anotando. Ah, eso, le pongo arena y no tiene problema, es una fortaleza, puede tocar la arena. Le pongo arena, no, no la puede tomar, pues es una necesidad, tenemos que entonces estimularlo. Ok, vayan haciendo, mientras yo les voy explicando y bajen la presentación y ahí mismo en los puntitos, si, no, a veces. Ok, para que entonces usted sepa cuáles, puede identificar fortalezas o puede identificar las necesidades. Así que, escuchar música en cuanto a la estimulación auditiva, diferentes tipos de música, música relajante y música estimulante. Si tolera la relajante, si tolera la estimulante. La estimulante, obviamente, pues es música, este, ya más, con diferentes instrumentos, más movidas. Relajante, pues, música clásica, boleros, baladas, ese tipo de cosas. Las máquinas de ruidos suaves. Existen máquinas que hacen ruidos que son imperceptibles al oído medio, pero tienen vibración y llegan al nervio octavo y al cerebro. Así que, de igual manera, hay máquinas, las máquinas de burbujas hacen un ruido. Pues, a eso me refiero. Hay máquinas, las máquinas de recortar hacen ruido. Así que, presentarles ese tipo de equipo y ver si tolera o no tolera ese estímulo auditivo. Golpear ollas con las manos, con cucharas. Hacer ese ruido del metal para ver cómo reacciona. Tocar instrumentos musicales, flauta, piano, guitarra. Exponerlo a esos diferentes estímulos de instrumentos musicales. Identificar y nombrar los sonidos. Mientras estamos exponiendo a todo esto, debemos explicarles lo que es. Para que ellos lo puedan identificar. A lo mejor no lo verbalizan, pero lo pueden identificar. Y, utilizando otro tipo de comunicación alternativa, entonces puedan decirles qué quieren o qué no quieren. Escuchar los sonidos de la naturaleza. Aquí en Puerto Rico tenemos el fabuloso coquí, los grillos. Después, ver si pueden tolerar ese sonido que es constante, 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 constante. Y, a veces, llega a ser molesto. Pero, a veces, es placentero. Cantar. Promover. Que nuestro chico o chica cante. Que haga notas. Haga sonidos con su boca. No necesariamente tiene que cantar el día de hoy. No tiene que utilizar palabras. Nosotros podemos tararear. Susurrar. Podemos poner una canción. La de Baby Shark. Baby Shark Shark Shark. Y, a lo mejor, ellos no dicen Baby Shark. Pero dicen, ña, 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 ña. Y, eso está sumamente bien. Y, soplar silbatos o soplarpitos. Como se les conoce aquí en Puerto Rico. Eso ayuda también con los pulmones, con estimular esa respiración y ese poder sacar un viento a una velocidad y a una fuerza mayor a lo que entra y sale en una respiración normal. Y, también, ayuda cuando estamos, entonces, corriendo a poder, entonces, regular nuestra respiración, el soplar silbato. Estimulación visual. Mirar láminas o dibujos en libros. Ver si se pega o si se aleja o si lo puede ver a una distancia normal. Si los tolera pequeños, grandes, medianos, colores llamativos, colores pasteles. Irlo exponiendo a diferentes tipos de láminas o dibujos. Observar la naturaleza y el acuario, el mar, a una granja o a diferentes ambientes. Y, ver cómo reaccionan a los estímulos visuales. Ver dibujos animados, ¿verdad? Muñequitos y películas de muñequitos o de animación o de personas reales. Eso ayuda. Y, a la distancia del televisor, si se tiene que pegar, si tiene que estar muy lejos o si está en una distancia normal, a la que usted típicamente observa también el televisor. Usar lentes o viseras para el sol cuando sea necesario. Si nuestro chico reacciona demasiado al sol, pues, mire, utilicemos gafas de sol, pongámosle por visera. Y, si reacciona demasiado al sol, eso quiere decir que va a reaccionar a lugares donde hayan luces fluorescentes o muy brillantes, como los supermercados, los salones de clase, las oficinas de los médicos, el dentista que te pone una luz de frente y de eso voy a hablar ahorita. Así que, pues, entonces, en esos ambientes también debemos utilizar unas gafas oscuras. A lo mejor no necesariamente unas de sol, sol, pero unas que tengan un color y ayuden, ¿verdad?, con la reacción a ese estímulo. ¿Que tenemos que ir trabajando poco a poco? Sí, hay ejercicios para ir ayudando a ese ojo a poder procesar mejor la información de la luz, porque la luz también da información a nuestro cerebro. Así que, y hay ejercicios, hay terapias dirigidas para eso. Que igual existe el auromotor, existe la de visión funcional, que trabaja con el mecanismo motor del ojo y cómo el ojo va procesando, abriendo y cerrando el iris los estímulos visuales. Mirar fotos, eso es igual que las láminas y dibujos de libros, mirar los móviles de las cunas. Miren, no necesariamente un bebé tiene que ver los móviles. Vienen las lámparas también esas que tienen figuritas y dan vueltas y se ven bien bonitas en los cuartos, las que iluminan el cielo que parece que tiene una galaxia o algo y usted la pone en el cuarto y se ve así todo el cuarto de estrella. Eso se puede utilizar para estimular visualmente. Las lámparas de burbuja, las lava lamps, todo ese tipo de cosas ayudan a estimular visualmente. Si vemos que nuestro chico no lo tolera, lo vamos presentando poco a poco. No se lo dejamos prendido todo el tiempo, lo prendemos un ratito y lo apagamos para que entonces su visión descanse. Debemos reconsiderar los patrones complicados en la ropa, las paredes y los pisos. Por eso no es recomendable que los salones de clases también estén inundados de cosas. Y si tenemos un chico que tiene dificultades de procesamiento visual, nuestro hogar no debe de tener tanto estímulo visual. O sea, alfombras de colores estrambóticos, los muebles, los cuadros. Aunque usted no lo crea, mi casa relativamente lo que tiene son dos o tres cuadritos y son fotos de mis hijos. Así que yo he eliminado toda la adecuación para no estimular o sobre estimular visualmente a mis hijos, ya que ambos tienen, uno es hiper y otro es hipo. Así que, dejar de cinco a diez juguetes fueras a la vez para evitar la sobre estimulación. Esos cuartos que vemos con muchos juguetes, ay, es que es para que les coja lo que quieren. No, debemos de ir trabajando. Si vemos que se levantó y a jugar con carritos, pues entonces dejémosle los carritos y tratemos de entonces guardar en el closet o en la caja de juguetes todo lo demás. Y solamente dejar los carritos afuera. Si es con los legos, pues entonces dejar los legos afuera y recoger lo demás. Así que debemos ir, y eso lo va a ayudar también con la situación organizacional que les hablé al principio. Evitar bombillas fluorescentes o que flasheen por las noches. Si usted ve una ambulancia o un carro de un policía con las bombillas prendidas, puede ser que haya alguna reacción. Observe si hay alguna reacción. Si es una reacción nula, pues es una necesidad porque tiene que haber algún tipo de reacción. Usted cuando le dan esas luces, usted como que ya se cierra así los ojos un poquito, mira un poco para abajo o mira para otro lado para que la luz no le dé directamente. Así que siempre tiene que haber una reacción. Pero si entonces es demasiada, pues también hay algún problema. Respetar el color preferido de su chico o de su chica en cuanto a su ropa y objetos preferidos. Cuando decore su cuarto, tenemos que darle valor a lo que a ellos les gusta. ¿Verdad? Sí, tenemos que exponerlo a otros colores y a otros gustos, pero si a él le gusta o a ella le gusta el rojo, pues no es que va a pintar la pared de rojo, pero pinta de blanco y pone algunas decoraciones de rojo, o la alfombra es roja, o pone los handles de las gavetas rojos, algo así. Así que, continuamos. Olfativa y gustativa. Usar aceites y velas perfumadas con colores suaves de primera instancia y vemos su reacción. Si no hay reacción, entonces podemos utilizar olores un poquito más fuertes hasta buscar una reacción. Explorar esencias diferentes como las que son relajantes, como la rosa, naranja, vainilla, lavanda, y las que son vigorosas o más exaltantes, como la menta, el limón y otras que son un poco más fuertes. Los perfumes hay que tener cuidado porque el perfume no solamente es el olor, también tiene el fijador y tiene otras cosas que hace a veces que haya una reacción. Por eso no se le recomienda tampoco a los maestros o maestras que utilicen perfumes fuertes cuando están dando clases, porque eso puede entonces estimular olfativamente al chico o a la chica y tener una reacción no apropiada para el ambiente escolar. Oler flores, hierbas, condimentos, irles presentando esos diversos olores de las cosas de la cocina para cuando se cocine puedan tolerar también el olor de la comida. Explorar sabores dulces, salados, ácidos, agrios, picantes, irlos exponiendo. No dárselos todo en cantazos. Vamos a probar sabores agrios. Esta semana es agrio o este mes sabores agrios. Todos los días un sabor diferente que tenga que ver con el sabor agrio. Y cuando ya, ¿verdad?, cobramos una cantidad apropiada o de los alimentos que típicamente se consumen, pasamos a los próximos. Comer comidas en diferentes temperaturas, calientes, frías, congeladas, calientes, claro, hasta que no se vaya a hacer daño. Congeladas, pues, un ser humano típico la tolera, porque se toleran los limbes y ese tipo de cosas, o las paletas de helado. Pero, si hay una reacción exagerada, pues, hay un problema de tolerancia al frío. Mascar chicle, chupar paleta. El chupar paleta nos ayuda mucho con la succión. Así que, y las gomitas, lo bueno de las gomitas y de los chicles, el chicle ayuda con el movimiento de la lengua. Y las gomitas ayudan con la lengua, saque la comida de la, usted sabe que cuando usted tiene pegado algo en las muelas con la lengua, usted hace una palanca, como si fuera una palanca y pega a mover el residuo. Pues, eso es un ejercicio de la lengua, así que las gomitas son buenas para eso. Claro está, hay niños que no toleran las gomitas, así que tenemos que una gomita, picarle un cantito chiquitito. Y mezclarlo con algo que le guste, ¿verdad? Con alguna otra cosita que le guste, una galleta o algo, ¿para qué? Entonces, ir poco a poco. Me salte a explorar texturas como las tostadas, cremas o los panes, dependiendo también de la dieta del chico o de la chica. Soplar burbujas ayuda también muchísimo con el movimiento de la succión. El soplar burbujas es sumamente importante. Igual es soplar una vela, pero no vamos a estar soplando velas, el soplar burbujas es más divertido. Y tomar desolbeto también ayuda con el ejercicio de la succión, que es sumamente importante para sonidos de algunas letras, de algunas palabras que requerimos hacer la unión de los labios. Y todo esto nos va a ayudar también a aumentar el desarrollo habla. Bueno, hasta aquí esta parte de este tema. Continúa en el próximo video para que sigas adquiriendo información relacionada al procesamiento sensorial. Gracias.